1 ha caído Roya ¿La habéis abatido? 1 Negativo, negativo, está detrás, está caído Abatido, abatido, lo tengo Estoy delante de él a los 2 metros, tiene el humo Medico para 1 Necesito médico Otro abatido, eran 2 Los 2 abatidos Estoy en el humo, estoy en el humo 2 abatidos Yo, acá, 1 3 abatidos, con este ya van 4 Más abajo Bienvenidos al canal de Guerra Virtual Bienvenidos al canal de Ross Perotti En esta ocasión nos aporto otra misión cooperativa En concreto la misión se llama Operación Puño Firme Y ha sido creada, editada por el compañero Archer Es una misión que nos duró aproximadamente 3 horas Y en la cual jugamos unos 30 compañeros Os indico que para romper un poco la regla en esta misión Yo no soy el oficial al mando de ninguna de las escuadras Simplemente me coloqué en un rol que esperaba más de él, que es el rol de tirador La verdad es que no tuve suerte Porque la asignación del fusil que llevaba Pues no era muy bueno que digamos Y no tenía un gran alcance visual Aún así es una misión que lo pasamos muy bien Porque es una misión en el entorno de Tano Os paso a mostrar un poquito El planteamiento de la misión Y no lo pudimos realizar todo De hecho tuvimos muchísimas bajas Y cumplimos dos de los objetivos La misión se estaba haciendo muy larga Duró más de 3 horas Y decidimos pues el grupo que quedaba de supervivientes Pues romper ya con la situación Y volver a base Para luego acometer los siguientes objetivos En principio nosotros tenemos esta posición de aquí Que es de donde iniciamos Y es una misión que está enfocada En que somos fuerzas policiales Somos fuerzas de la gendarmería Y vamos a luchar contra lo que últimamente Se está haciendo muy fuerte En el territorio de Tanoa Que es el Syndicate Y el Syndicate pues mafias organizadas Donde controlan directamente Lo que serían armas Tráfico de armas Tráfico de drogas Trata de esclavos Y nosotros pues ha decidido el gobierno local Acabar con esta situación Entrando en pleno territorio Que tiene controlado el Syndicate Para ello ha utilizado fuerzas policiales militarizadas Y estos somos nosotros Vamos a hacer una ofensiva Y nos vamos a centrar en una serie de puntos Como podéis ver pues hay unas bases operativas Del Syndicate al norte y al sur Y luego tienen un almacén y un laboratorio Olvidaros de los dos objetivos del norte Porque nosotros al final nos podemos centrar en estos dos Debido a que no nos da tiempo a nada más Y como la situación de la misión ya la iréis viendo Nos encontramos por el camino Enfrentamientos Y la cosa se tuerce Lo que decidió el mando es seguir la ruta del sur La ruta que veis por aquí por la carretera Y en este punto Lo que decidimos primero es Abarcar la zona del sur Que atacamos el checkpoint del sur del enemigo Y luego una vez realizado Ya lo tenemos totalmente limpio Volveremos y nos iremos a atacar el almacén Y destruirlo Coger el equipo de artificieros Que llevamos un equipo de artificieros Que se encargará de la destrucción de cualquier elemento Poco más os puedo decir de la misión Os podría comentar que esto es Tanoa No creo que haga falta que os diga Que la selva es muy complicada Localizar a los tangos es lo peor que existe Y como sabéis la IA se comporta muy bien En el entorno de bosque Reaccionan enseguida Y enseguida nos tienen acorralados Nos ha costado mucho Y sufrimos muchísimas bajas Os voy a dejar con la misión Espero que os guste Así que nada más Un saludo Y hasta la próxima Charlie, prueba de radio 5-5 5-5 5-5 Bravo, prueba de radio 5-5 5-5 Vale, dale Armas abajo Tenemos revisión de equipo Sombrilla, mantén posición Vamos a ver Os voy a dar numeración Sombrilla, por favor A tu posición 1-1 1-2 2-3 3-Archer 4-Rover 5-Yo 6-Sombrilla 7-Perote 1-2 3-4 Dependiendo de la situación Actuaréis como grupo de asalto ¿De acuerdo? Bob, sombrilla y perote Actuaremos como grupo de apoyo Bueno chicos, supongo que sabéis cuál es nuestra misión Somos Jendarneris Un grupo especial Y vamos a buscar a un grupo de traficantes Que está Por esta zona ¿De acuerdo? Nuestra misión es impedir su actuación Detenerlos Y si es necesario Abatirlos La verdad es que estoy como tirador Pero tienes mejor mira Tú Que yo Pues si quieres la cambiamos No, no Deja Vale chicos Esa que tenemos enfrente Al lado del médico Recibido En posición de espera Luz verde para el embarque Sí, vamos a empezar Me interrogo Arranca motor Mantén Si no hay una furbaleta Pero que no, que vamos Sí, ahora en 7 cabemos aquí Vale, ahora lo hemos embarcado Manda de Bravo Me recibe Bravo embarcado A la espera Manteniendo Tengo un pequeño problema Manteniendo al conductor Listos Tengo un pequeño problema Para que se oiga En el vehículo Vale Roger Visto Alfa Visto Tres ¿No? Sí 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 Tres Lения Z Santa Tres Tienes precintos para los que queréis coger alguno más. No hay problema. ¿El señor está seguro que este hombre sabe conducir brindador? Creo que voy a botar. Se mueve mucho. Debe ser la visibilidad que la tienes reducida, ¿no? Voy a asomar. Cuidado, voy a asomar. Pero es que se mueve mucho. Que alguien me pase una bolsa, por favor. Yo estoy un poco verde, no he entrado en combate nunca. Ojo, cántale enemigos. ¿Enemigos dónde? Avanza hasta que tengamos algo de visual. Oigo disparos. 180. No veo nada. Sí, pero oigo disparos. Tirador. Cuando creas conveniente, paramos. Vale, el convoy y aliados está delante. 20 metros están recibiendo. Vale, paramos y desplegamos. Vehículo dañado sin ruedas. Desplegamos. Paramos vehículo y salimos todos. Abajo, abajo. Vamos, sector de la izquierda. Hay un sendero a la izquierda. Podemos visualizar el enemigo encima de ellos. Vamos, avanzamos. Vamos. Unos movimientos. Lungo 120. Cojo. Sí, continúa, continúa hasta el descreste. Tirador, tienes movimientos libres, ¿eh? Apoya al equipo. Roger, me abro ligeramente a la izquierda, equipo. Médico pegado a mí. Prima, ya estamos en el descreste. Señor, se ve al fondo un vehículo echando humo. No sabemos si es aliado. A nuestras tres hay aliados. Cuidado que tenemos aliados, ¿eh? Aquí en la posición. A nuestras tres del avance. ¿Pueden darnos detalles de dónde reciben fuegos? No somos nosotros. Son los que están a nuestras tres. Se están disparando. No lo sé, pero ¿desde dónde y a dónde? Apuntan hacia el este. Contacto visual parcial de un vehículo en llamas. Vale, el vehículo en llamas es enemigo. Vale, nos ordenan avanzar hacia el waypoint. Tenemos que... Vamos a ir por la parte de la izquierda. Para no perder mucha altura. Recurriéndonos. Curriéndonos en el descreste. Hay un búnker aquí arriba de la izquierda. Uno en movimiento. Uno en movimiento. Avanza en prevenido. Vamos hacia la pared del búnker, sí. Recibido. Tirado en retaguardia. Estamos recibiendo fuego. Se escucha detrás del búnker en 140 aproximado. Es alfa. Puede ser alfa. Vamos a avanzar con cuidado. Avanzamos rumbo 140 por aquí, por la derecha, chicos. Tienen que ser detrás del búnker, abajo. Estaban disparando hacia el frente. Estoy por la izquierda. Tengo tiros. Bajamos por la derecha. ¿Va a haber gente ahí? Bajamos por la derecha. Señor, veo gente vedo. Creo que son aliados. A lo mejor eran ellos los que están abriendo fuego. Alfa lo tenemos a nuestra derecha, ¿eh? Hay uno en 120 y el otro en 80. Uno de los dos abatidos, como usted dice. Venga, checkpoint en visual. Rumbo 140. Continuamos. Recibido. Tango en medio del bosque abatido a la izquierda. No sé si hay otro. Se escucha un disparo a las 12 aproximadamente. Ese soy yo que estoy delante de vosotros. Hay otro, ¿eh? Y este nos dispara a nosotros. Tener cuidado. A ver, mantenemos. Mantenemos. Abierto a la izquierda. Abierto a la izquierda. Mando, estoy muy abierto a la izquierda, entre los árboles. Recibido. ¿Tienes visual de algo? Aparte del que ha abatido, no veo otro. Vamos, avanzamos. Asalto hacia el waypoint. En precavido, arma en alto. Uno, caído. Roya. ¿La habéis abatido? Uno. Negativo, negativo, está detrás. Está el caído. Abatido, abatido. Lo tengo. Estoy delante de él a los dos metros. Tiene el humo. Medico para uno. Necesito médico. Otro abatido. Eran dos. Los dos abatidos. Vamos, sectores, señores, sectores. Estoy en el humo. Estoy en el humo. Dos abatidos. Yo, acá, uno. Tres abatidos. Con este ya van cuatro. Más abajo. Sigo en el humo. Sigo en el humo. Uno sigue vivo. Me ha herido. Se ha levantado. Vamos a apoyar. Robert. Movimiento. Asalto. Rumbo de ese tango. Espérate. Abatido, abatido. Estoy herido. Apoyamos. Estoy casi en el humo. Necesito apoyo. Señores, cuidado. No me disparéis a mí. Están abatidos los cuatro. Hijo de puta. Se ha levantado. Abatido. ¿Pelote? Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Médico con la pelote. Vale, he tumbado. Estoy aquí, no me oyes. Sí, sí, te veo, te veo. Vale, tengo una herida en el brazo. He abatido unos cuantos. Numeralo, chicos. Número uno. Verde. Dos verde. Pues no me oís por radio, tío. Que estoy en el humo. No me oís todo el rato diciéndoles que estoy encima de ellos. ¿Tres? No, no te he escuchado. Archer, eres tres. Número tres. Sí, era. Termin. Negativo, señor. Yo soy el dos. Ya he dicho verde. Archer, eres el tres. Comunica por radio. Tres operativo. Cuatro verde. Cinco verde. Seis es médico y siete es perote. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me parezco un nuevo. Vale, médico, ¿qué tal? Eh, perote, ya viene aquí médico. Ah, que todavía no había llegado. No, no. Hay que iros de huevas. Venga. Estoy vendado. Lo único que tienes que coserme el brazo. Los que estén bien. Que mantenga el sector. Joder, tío. La limpieza que les he hecho, tío. Qué envolvente les he hecho. Mando de bravo. Vale, suturando, perote. Genial. Bravo, atendiendo a unos heridos. En breve estaremos en condiciones de avanzar a white point. Estamos a menos de 100 metros. Perote, voy a inyectar morfina, ¿vale? Tienes dolor. Recibido una de morfina. Vas a notar palpitaciones, etcétera. Vale, si te baja demasiado ritmo cardíaco, me avisas, por favor. Recibido de bravo. Recibido, listo. Médico listo. Todo el equipo... Ok. Falto yo por atender, ¿eh? Vale. Señores. Archer, cuidadito con los radio, ¿eh? Que es que no me matas de milagro. Mira que tener otra frecuencia. Aquí tenemos un hombre, cojo. Lo veo venir. Yo creo que estás abierto a la izquierda, ¿no? Sí, pero he ido comunicando que estaba en el humo. Ya, yo no soy de vuestra escuadra, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Amigos, al otro lado de la carretera. Por cierto, estoy totalmente cojo. Vale, asalto, ¿estáis verdes? Afirmativo. Afirmativo. Pues dirigidos al wait point. Dejar limpio el wait point. Avanzar en precavido. Ok. Uno en movimiento. Cuidado, dales apoyo. Recibido, dando apoyo. Cuidado con la izquierda, vaca. Ten cuidado con esos sectores. A la izquierda, señores. El wait point está en rumbo aproximado 1-2-0. Over, nota de la antes. Vale. Haciendo un minuto para completar la transfusión. Tú sígueme a mí, que soy el... Arteriales, asolviendo, todo correcto. Tercero soy yo. Ah, bien. Yo soy cuarto. Necesitaré, en todo caso, que dentro de aproximadamente 10 minutos, se reviste el chiquen y la guía ciudad abierta y vendrán otra vez con la comprensiva. Aliados 160, ¿eh? Aliados. Perfecto, yo tengo, yo tengo. Voy a comprobar si todos los hombres están muertos, no hay algún herido. Lima, aquí tres, ¿todo correcto? Todo correcto. Batenemos posición a la espera de órdenes. Sobre todo cubrir la carretera en dirección este, que no nos vea por ahí ningún vehículo. Vale, estamos cubriendo. Confirmo, los cinco hombres están muertos. Recibido. De acuerdo, tenemos 13 minutos para... ...la carretera en dirección, pero el cliente está conciente de posibilidad de... En posición. Chicos, embarcamos. Retrocedemos a los vehículos. Recibido, volvemos. Embarcamos por numeración, si es posible, chicos, y comunicamos por radio. Uno embarcado. Dos dentro. Cuatro dentro. Cinco, soy yo. Entra al seis. Dentro. Seis dentro. Chicos, adelante. Somos Víctor Hugo. Estamos llegando. No hay paros. Voy, paro, Lima. Vamos abiertos, así que... Quedamos, al frente, al frente. Quedamos al frente, no alerta dos. Bajamos. Ahora. Bajamos, tíos, bajamos. Vamos, bajaos. Hay un herido dentro del vehículo. Nos están tirando con algún tipo de antitanque. Estoy herido. Salir de la zona. Hay algún lanzaganada, señores. Hombre. Estoy muy herido. Si el médico puede venir. Médico ha caído, médico ha caído. No sé dónde está el enemigo. ¿Alguien lo tiene localizado? Creo que era un lanzador a la izquierda. ¿Es posible? Negativo. No tengo visual. Yo también estoy ahí. Estoy sangrando bastante. Estoy intentando venderme. Vale, estoy vendado, pero necesitaré suturas luego. Estoy buscando al enemigo. Vale. Joder, nos están dando una puta paliza. ¿Hay muchos heridos en el vehículo? Están casi todos. Vale. Estoy vendando a Lima. ¿Alguien puede llamar a la otra escuadra para que venga a ayudarnos? Voy a entrar en el vehículo y llamo por 50. Vale. Voy a vendar yo a este. Señor, me reagrupo. Me estaban curando. ¿Dónde están? Estamos en el vehículo intentando vendar a la gente. Tengo movimiento arriba a la izquierda, amigo. Ok, voy con ustedes. Necesito apoyo médico. Necesito que traigan un médico de otra escuadra cuanto antes. Tengo muchos heridos aquí. Voy a avisar. Vale, vale. Ya tenemos ahí. Espera, voy vendando yo. Yo estoy al hombre de la rampa. Venda tú al otro. Y creo que me has alejado. Mierda. Allí está el médico muerto. Acabo de perder a este hombre, tío. No tiene pulso este hombre. Nada, están muertos, tío. Hemos perdido a tres hombres. Comproba el pulso. Voy a comprobar el pulso. Ok, traigo un médico. Vale. Dice que el pulso cardíaco es bueno. Este hombre no sé si está operativo. Hemos perdido a dos hombres. Y yo estoy gravemente herido, pero no soy prioritario ahora mismo. De acuerdo. ¿Qué presión tiene? ¿Me lo podéis decir mientras? Yo es que la verdad es que no entiendo mucho de esto. Te puedo decir la que yo creo. Coge la muñeca e intenta medírselo. Dice que es baja. Baja. Tengo aquí a Robert que era el artillero. Le estoy intentando cuidar. ¿Dentro la has sacado? Salve. ¿Quién está comiendo aquí? Raca, ponle tornequete en pierna y me ocupo yo mientras de la cabeza. Vale. Le he puesto ya un torniquete. Vale. Cuando lo tengamos estable, RCP. Hay que vendarle primero, que no sangre. Sí, estoy vendando. Estoy con la cabeza y necesito un torniquete en pierna. ¿En pierna? Sí, sí. En pierna izquierda ya se lo he puesto yo. De acuerdo. Hazle un masaje, un RCP, ¿vale? En el pecho. Me voy a quedar sin vendajes, tío. Yo ya no tengo vendajes. En el coche creo que hay alguno en el vehículo. Claro, ni lo dudes. El perote. Estamos, yo lo tengo por ahora. Pero esta pierna no la puedo... No para de sangrar. Si necesitáis vendaje, que abráis la mochila. La que llevo yo. Vale. Ah, para de vendar. Eh... Le voy a intentar hacer RCP a este hombre. RCP. RCP hasta que el médico pueda asistirlo. El ritmo cardíaco es bueno. Vale, ahora ya es una cuestión de que el médico... Tú mira si se le abre alguna herida. Yo no paro de realizar RCP. De acuerdo. Necesitamos que nos cubran. He visto unidades avanzando. O sea, entiendo que estamos cubiertos. Le quito el torno y que te da la que le hemos vendado. Sí, quítale todo. ¿Cuántas bajas hemos traído aquí? Tres seguras. Bueno, dos seguras. El oficial al mando, el teniente Bob y sombrilla, nuestro médico. Estoy transfundiendo sangre ahora. Ok. ¿Cuántos quedáis entonces? En principio, si recuperamos a estos dos hombres, cinco. Médico, estoy en RCP con este hombre. Recibido. El médico está atendiendo. Tiene pulso, porque tiene presión. Vale, entonces no creo que... Ahora lo que estamos es metiéndole un poquito de volumen. A ver si recuperamos. Ok. ¿Cómo estás, pelote? Bien, con dolor y... A ver que te vea, porque está recibiendo sangre mientras tanto. Sube la presión. No te muevas. ¿Y este hombre que está aquí? ¿Ha perdido? Este hombre está muerto. Es mi oficial al mando. Lo siento. Ah, está respirando. Estoy consciente. Estoy consciente. Venga. Vale. 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 Mucho dolor. Gracias. Mantengo un momento, Robert, que te mire. ¿Morfina? Sí, pero espera, porque no sé qué presión tienes. Lo normal que me ha dado por sacarle del puesto de artillero, porque ahí estaba el tío. Mantengo detrás del... No, no. Estaba en la primera posición. ¿Quién es el límite de mi equipo? ¿Drobo? Pues, ¿quién era el oficial de asalto? Yo estaba con ellos. ¿Rober, no? Pues, Robert. Hostia, no tengo nada de pulso, tío Médico, no puedes mejorarme, ¿no? Porque es que no puedo apuntar con esto Eh, cuidado Hay que ir a una bala aquí Cuidado Dejad Deja, deja Sí, dime, dime Vale Eh, Robert, eres mando Copy Parte derecha, Alcacetón Vale, vale, te veo ¿Qué es este hombre? Eso lo está jugando El médico que se va con su grupo Hay aliados, hay izquierda y derecha Ah, vale Joder, y todavía no hemos llegado ni al waypoint 2 Esto está siendo un desastre, tío Voy a coger el fusil que hay en el suelo Y lo voy a meter en el vehículo Por si luego lo necesitamos ¿Ha quedado claro? ¿Huntos hemos quedado? Somos cuatro, seguro Cinco Cinco, cinco Uf Ese es el hijo puta de antes Eso es lo que os ha matado Porque... Sí, 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 ha sido una de esas Más tarde Más tarde No me ha pasado nada ¿Estás bien, pocho? Vale Lo cojo Más que nada Porque es que voy a apuntar Mucho mejor con eso Copie, mantenemos Tenemos que mantener un poquito ¿Qué le pasa a tu fusil? No me estoy en el... Coge el mío Pero la mira no está... No tiene tantos aún Tenemos reasignación numérica ¿No tenemos bolsas para este hombre? No, no hay bolsas Negativo Termis y asunto Dentro Falta Termis, está a punto de llegar Pero que tienes el asiento del comandante para tirado De acerca ¿Estás del comandante? A ver Sí, sí Lima de zapadores Necesita que le movamos el vehículo de reparación Aliados al 12 Aliados al 12 al frente Zapadores listos Vale, avanzamos sobre el globo Estamos en muy buenos Interrobo, ¿dejamos aquí vehículos o continúo? Lima, Lima de conductor La orden es continuar con los vehículos Un poquito más, avanzo un poquito más Hasta el poste Posición alto Mando desembarcamos, entiendo, ¿no? Despliegue, sí, bajamos Me dirijo al árbol izquierda, al frente Lo vi No tenemos visual de nada desde aquí Tengo un contacto en un tejado que parece abatido Deben haber sido nuestros tiradores Mando, nosotros en teoría nos abrimos a izquierda a partir de aquí He superado el tronco caído y estoy en el primer árbol de después Copiado, nos movemos Asalto, nos movemos Vale, avanzamos Uno en movimiento Robert, te llevo Dos No, 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 aguanto, 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 tranquilo Dos en movimiento Dos Archer Voy detrás de vosotros y me iré abriendo y os informo si me abro Si es necesario Hay que ir al norte Tengo unos contactos Que no sé si son amigos, no sé qué hacen allí ¿Rumbo? En la posición bravo, en teoría Están en rumbo 870 Diría que son amigos Espera, voy a intentar confirmar Enemigos, ¿eh? Hay enemigos en 80 Sí, son cuatro Es en la posición bravo aproximadamente Habría que avisar Sí Cuatro unidades enemigas No tengo un tiro certero desde aquí Bravo, informa de contactos con tangos Patrulla de cuatro en 80 Ok, les veo 060 Robert, ¿avanzamos o no? Sí, en movimiento Confirmo 060, rumbo 060 Adelante, sí, en movimiento Sí, al siguiente bosquecillo A ver si seguimos manteniendo visual Adelante, uno Uno en movimiento Avanza en prevenido Archer No son aliados Son cuatro tangos Japón Son cuatro tangos Abajo, ahí en la casa Archer, se mueven Adelante Venga, Archer Ojo, ayudo Perote ¿Qué? El médico No sé si tengo algún herido Tengo un hombre cojeando Es el oficial Es Robert Robert, hay un médico aquí ¿Alguien necesita médico? Un tablillo en la pierna Que tengo que hacer coger ¿Nadie necesita médico? Vale, pues parece que no Vale, pues nos vamos ¿A quién a mí? Sí, sí Yo estoy bien Vuelto un poco más rápido Hacia el siguiente bosque Lo que pasa es que voy despacio Aposta Mira Venga, hasta ahora Venga Eh, puede entabillarte la pierna Mando, si quieres Está detrás mío Es Holden Lo he perdido ¿Holden? Vete para atrás unos metros A ver si encuentras Espera Sí Solo Recibo fuego Recibo fuego Holden Atraves, atraves Atiende a mi oficial Que está delante mío A ver si puedes Mando, retroceda atrás Al bosque ¿Sabéis de dónde Habéis recibido fuego? De la carretera De 70-80 Hay un búnker en la carretera Está ahí delante Ese es el hombre Que hay delante Voy a avanzar Ella, pero tiene un herido Ya Es el oficial Este hombre Que está delante mío Ok Voy a borrarlo Tengo enemigos En una barricada Al lado de la carretera Pero es que este tiro No es muy seguro Si quieres Nos acercamos Arrastrándonos Hasta tener tiro Seguro Oye Ese movimiento Que hay delante En 120 Es aliado Debería ser alfa Un hombre En 110 ahora Hoy va La acaban de tirar La van a matar Era liado ¿Y va solo? Si, si Solís Hay amigos No, no va solo Es en alfa Hay varios Ah, pues No he visto nada de más ¿Tienes un puntero efectivo? Espérate No La verdad es que Sería malgastar munición Y delatar nuestra posición Entendía Mierda Cobertura, cobertura Cobertura No sé ni quién dispara Tío Yo creo que sé De dónde han venido Del búnker Que hay en la carretera Yo creo que 80 también, sí Tiene nuestra posición El perote No te pongo mucho Tengo una ametralladora Fija Visual Pero no sé si lo voy a dar Permiso para abrir fuego A ver Si te esperas un momento Yo también me pongo Tened cuidado Que nuestra posición Está pillada Está en rumbo 9-5 Pero tengo muy mala visual Arriba de unas cajas ¿Lo veis? Es un vehículo ¿Vale? Parece un Uazeta Vale, lo veo Voy a moverme Lo veo Mando avanzo Para tener Que no me tengan en visual O aprovechar el desnivel De la carretera Y tenerlo en un atiro Claro Pero avanzar Vosotros aquí Estaréis más seguros Que allá arriba Avanzamos Pero con cuidado Espérate Lo dispara Os están disparando A vosotros Mantenedos aquí A suerte Ametralladora Eliminada Pero me dispara otro Nos siguen disparando Nosotros también Por eso os he dicho Que bajéis Porque ahí no nos ven He disparado He eliminado El de la ametralladora ¿Ok? Sí Hemos intentado movernos Pero no nos salga Hemos abierto fuego Ahí es el búnker De la derecha La carretera Y no lo veo Tengo un árbol en medio Aquí Aquí no recibimos fuego Interrogo ¿Quién es el tío Que está en medio De la planada? Yo, yo Aquí no se recibe fuego Abajo no recibís fuego Yo estoy delante De vosotros Donde estoy yo Robert No se recibe fuego Vale Nos vamos a mover A ver si es a posición Pero ¿Cuál putearra? Tengo localizada Una segunda ametralladora Le he intentado disparar Pero no tengo un buen pulso Eliminado Eliminado Segunda ametralladora Fuera Dos fijas Fuera Oigo tiros a la derecha No sé si son amigos o enemigos ¿Estás en el margen derecho del camino? Espérate Afirmativo Estoy delante de vosotros Vamos Nos ha caído Veo una posición Antiaérea En el búnker De la izquierda Que hemos visto antes En el bloqueo De la carretera De arena ¿Te está moviendo con nosotros? Bueno Nos estamos acercando hacia Perote En las barricadas En los extremos En las esquinas Derecha e izquierda Quedan dos unidades Que no las tengo Un tiro bueno Le doy a la madera Yo estoy a tu derecha Necesito avanzar hacia el árbol Me arriesgo señores Avanzo hacia los árboles de la carretera Pegaos a la carretera Tengo en mi solo el tirador ¿Hay un tirador enemigo? ¿Dónde? No, Perote A ti A ti Estoy en el árbol Tengo otra metralladora fija Que estoy disparándole Mierda, tío Mierda Abatido Abatido Otro hombre abatido En la carretera Se suben Tengo dos más En la metralladora Del fondo Otro abatido Uno en medio De la carretera Se me va a la izquierda Tengo dos más ¿Estáis conmigo, chicos? Estamos acercándonos ya Te veo Te tengo en visual ya Te vemos Te vemos Vale, pues He batido tres ametralladoras de posición En los búnkers cercanos hay hombres en los extremos Izquierda a derecha Estoy en... Pero testí a tus cuatro Hombre, en la casa A nuestra derecha Muy cerca Lo he perdido No sé dónde está El checkpoint está ocupado El checkpoint está ocupado El checkpoint está ocupado Me están ordenando retirada Irnos a Bravo Copiado, Perote Irnos a Bravo No te ha caído Estoy con él Estoy... A ver si está vivo Yo también estoy herido Si tiene pulso Voy a amendarle Necesitaríamos un médico Negativo ese médico Negativo ese médico No... No nos dan médico No tenemos médico Tienes que aguantarlo ¿Puedes? Estoy vendrando Y tengo varios tangos por allí De momento Yo también estoy herido, ¿eh? Apoyamos Pulso ¿Tiene? Si Comprobo, comprobo otra vez Retirarlo y... Tiene algo bueno Mira, hay que vender Macho, moverlos aquí Está en la línea de fuego Venga, Perote, aguanta Vale Ahora, tenía espalda, ¿no? Eh... Archer Raca, cava trinchera ahí enfrente Aquí, ahí delante de... Ahí delante de trinchera Vale Eh, única mando que necesitaba un médico urgentemente Yo lo voy a vendar Vale, ya está Si, lo he solicitado antes Yo no tengo para acabar trincheras, ¿eh? Ni yo, creo Estamos confiando fuego desde... Bravo está atendiendo a su tirador Eh, Perote, que está caído ¿Disposible con médico en estos momentos? Mándalo urgente Urgente lo necesitamos Urgente, médico urgente Hostias, ¿tú, esos explosivos? Lanzad pantalla de humo, lanzad pantalla de humo Tengo humo amarillo Delante de la pantalla de nuestra posición Humo, ¿dónde? ¿Por qué? ¡En nuestro avance! ¡En nuestro avance! ¡Vamos! ¡Que parecéis nuevos! ¡Vamos! ¡Hugo amarillo en bravo! ¡Hugo amarillo en posición bravo! Para médico, por favor ¡Avisad que se pasa de largo! No, ya vuelve, ya vuelve Aguanta, tronco, aguanta Cuidado Madre mía ¿Pero qué hace? Cuidado con el doctor de vehículo secretario Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta un poco más, perote ¿Vale? ¿Me puedes darse? Ahora mismo no Lo que necesito es que alguien traiga del 113, traiga sangre Vale, te muevo ahí Pues venga, a ver si levantamos a... Venga, perote, levántate ya, hombre A ver si puedes recuperar Vale Me alegro de verte de nuevo, compañero Espera, no te muevas, no te muevas Chicos, son los hombres de la izquierda Los cuatro de la izquierda me han disparado Aparte el de la casa, que no lo he perdido Son los de la izquierda que habíamos visto al principio He abatido cuatro ametralladoras pesadas Madre mía, este hombre es inmortal Vale, pero te inyecto algo más de volumen Sí, necesito, necesito sangre Sí, lo sé, lo sé, pero te está entrando Ahora cuando termine, veo cómo está la presión, ¿vale? A ver, ¿quién más necesita aquí? ¿Para caja? Yo tengo un ojo Yo creo sangre, pero si la tienes que reservar No, lo que voy a hacer es suturarte Espera, ahí te miro la presión No tengo dolor ni nada Vale, pero te quito las heridas que tienes Vale, a ver la presión, cómo está ¿Los de la izquierda sabéis algo o no? Diez, seis, no está mal Venga, no te meto sangre Vale, sigue, aguantada ¿Qué más? Por todas, yo tengo muy mal pulso Pero no sé si... En principio la zona está despejada Espera Excepto... Veo hombres enemigos en la barricada a la derecha Uno en el extremo Y otro a la izquierda Mejor que... Sí, sí, está chanque ahí, está entrando ahora Perfecto Va a entrar en... En rumbo 80 veo a alguien Con tu vaso En 80 y aliados Vamos a ver, ¿cómo está? En 80 Aliados, aliados Sí, sí, en la colina Al principio de aliados A ver cómo está, depresión Ah, avísame, avísame Que estoy aquí cerca Gracias Cuidado a los amigos, ¿eh? Lip, antes... ¿Quién está disparando allí a un amigo? Aquello es un amigo En 90 aliados, atentos 90 aliados ¿Quién está disparando? Falta el fuego Nostromo Alto el fuego Cuidado que hay amigos Que son amigos Alto el fuego Que son amigos los delante Alto el fuego Nois 90 aliados, atentos Billy Los que están allá no son amigos Los que están detrás de la barrigada Los que están en la colina son amigos o no? Los que están al fondo del bosque Hay amigos Hay un enemigo Hay que tener cuidado No hay nadie muerto, ¿eh? Alfa entera Pero Alfa es arriesgado ellos No nosotros No, a Alfa les han pillado Porque os han empezado a atacar Pero a mí que me preguntas No, no, no Alfa Cuando les están matando Es cuando hemos bajado Porque veíamos que iban cayendo De hecho Los estábamos viendo por ahí abajo Muriendo Y hemos bajado a darles apoyo Porque si no No empezó a disparar Cuando estabais allí En vez de que por el bosque Habéis jugado por la zona Vamos a ver Nosotros los hemos visto caer Y entonces es cuando hemos decidido avanzar Para abatir a las ametralladoras pesadas Porque no teníamos fuego vetido Efectivo Y las cuatro ametralladoras pesadas Que había ahí delante Una en vehículo Y tres fijas Están, han sido abatidas Sin eso Todos muertos Estoy Aliados en 90 Aliados en 90 Aliados en 90 Aliados en 90 Me ha vuelto a perder mucha sangre Te estoy metiendo de nuevo Ok Me he quedado sin epi Bueno Meto un poco más de volumen Y si no ves burroso Me lo dice y lo dejo ya Está sangrando Termi ¿En serio? Vale, listo Si tuvieses algún problema Me aviso Córseme el brazo Anda Cortuba, cortuba Dime ¿Puede ser? A mi no me sale ¿Puedes repetir? ¿A la ambulancia? ¿A la ambulancia? ¿Repito? Eh... Subiré a la ambulancia Ahora pasamos por allí Subis Pero la ambulancia que es el 113 Afirmó Eh... Interrogo Estoy viendo con mis primáticos No es que... El... El... Me ha herido 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 a mi 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 Al médico Sí, sube ¿Lima? ¿Todo dentro? Sí, pero habéis herido a mi Me ha 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 herido a mi Departamento Me ha marcado en la ambulancia Pero a dónde vamos tanto No... No tengo idea de las ordenes Hacia Delta Aquí hacia Delta Bravo hacia Delta Pero... No vais a caber todos No caben todos en la ambulancia Parece ser que hay un herido No vamos a caber y el herido es el médico Afirmativo Aquí no tome la gente Vale, hacemos ahora otro viaje Mira, las posiciones fijas que me he cargado son estas dos El vehículo de izquierda y la que está delante a la derecha Dílta tiene que estar aquí Vale, desmarcamos Nos disparan Nos disparan, mierda Abajo nos disparan ¿Tiene rumbo del disparo? Creo que venía de la costa Es que hay a casa de allí Lo tengo en las casas de la costa He visto a alguien Ah, no lo veo Creo que lo ha matido Me dirijo hacia las casas ¿Entonces nos avanzamos? Cuando nos movemos a las casas, ¿no? Son las casas de la costa Están por los zangos Tengo uno Abatido Copy Pero no sé si hay más dentro de las casas Estoy cubriendo al médico Lo han disparado El que disparaba estaba Mierda Estoy casi en las casas, ¿eh? Te veo Hay más dentro Estoy cubriendo fuego, pedote Desde tu zona Recúbrete Que estoy en las casas Lo limpiaré Dos veinte Aparece de dos veinte Espérate, ¿nos copias? Sí, sí, espérate Dos veinte Lo tengo en esta casa Pero necesito tiempo y silencio Un momento Y estoy de paso mirando otras No me voy a nadar por detrás Estoy en la casa, ¿eh? No dispara hacia ella Han tirado humo y no veo nada Tengo que esperarme que desaparezca el humo ¡Suscríbete! 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 No veo nada adentro ¿Estáis disparando a la casa, coño? Nos estaba disparando, sí, han abierto fuego Estoy yo ahí Me están disparando a mí Están abatidos La grana ha funcionado Limpia A ver ¿Quién es el que estaría aquí? Venid para acá Yo no estoy haciendo nada ¿Cuál de necesitas? Digo, vamos a tener un punto Vale, Charlie ¿Cómo vas? Un chunky point No te jodes Vamos a acabar ¿Cómo vas? Pues ¿Vamos a acabar? Mañan ¿Estáis ready? Dos, se ha caído ¿Se ha caído? Estamos ready Sí, estamos Estamos terminando Dime No, está en la casa ¿Se ha caído el perote? El que estaba ahí Sí, los dos que había Uno lo he matado al principio Y el otro ha sido con la granada Pero casi me dais a mí Pues es de 2-20 2-20 Sí, sí Se ha disparado yo Hacia el otro lado Pero no Es que he visto Que ha dado en la valla Que estaba al lado Han saltado las hostillas He visto movimiento Y creí que eres enemigo El principio tiene que estar despejado Vamos a saltar al almacén Bravo se sube en el 113 Un segundo Willy, ¿cuál es el 113? El de la izquierda Es porque está ahí El de 3-7 Pues Bravo se sube en el 113 De 2-60 Punto a No, solo Solo Bravo Charly se sube en el médico Y Los ingenieros Vale, subir Que nos vamos Bravo a subir Bravo, embarca Cinco embarcados Un embarcado Guías, ¿no? Vamos a robar No tiene que perder Pero por si acaso Media vuelta A la derecha Venga, da la vuelta Y todo Vale, estoy arriba Estamos todos, ¿no? Sí, mantened Mantenemos Hay que volver Hacia WP3 Y luego subir Segunda Derecha Os informo que cumpliremos este objetivo Y nos giraremos a base El resto nos haremos En la próxima Madrugada Con más hombres Si puede ser Conductor 50 metros Posición derecha Clima para Bravo Adelante Mantenemos en posición Mando artilleros Alternativa Desplegamos Cuidado Cuidado Con el Hay que parar En breve A los árboles Derecha Y paramos Nos bajamos Y cubrimos Descamar Descamar Pass La S3 8 Miculo La firma Vehículo, atento vehículo Viene un vehículo hacia nosotros Alto fuego, alto fuego Alto fuego, alto fuego Abatida totalmente Hacia... 30 a 40 Roger Bravo se mueve Uno, movimiento Tiro El tío, adagano este Tiro 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 Al arroz del norte, ahí está. Ametalladora fija, disparando. Ametalladora fija, hay uno de los hombres. Tengo fuego de la izquierda intenso. No ha medido en la nave, arriba en el techo. Abatido, mérido. Está abatido, mérido. Mando, estoy casi en la carretera. Necesito ir a la posición de la casa a ver si hay algún médico. Robert ha caído, eh. Vale, chicos. ¿Hay algún médico por aquí? Holden, ¿dónde está? Holden, ¿dónde está? ¿Alguien sabe algo de Holden? Negativo, perote. Holden. No está... ¿Era de los vuestros o no? No, frustrero. No. ¿Cuál es tu posición? Ah, no, no. Holden, no. Holden era de... ...de Charlie. Están lejos. ¡Estamos adelgazando! ¡Estamos adelgazando! No hay. No hay. Me pueden salir un parque. No hay un parque. No hay un parque. No hay un parque. Intento vendrarnos yo. Intento vendrarnos yo. De acuerdo. Dos tangos más abatidos Vale chicos de Bravo ¿Podéis numeraros? Que no sé en qué situación estamos Tres verdes, a tu izquierda Uno, verde En la casa con Mando Dos, ¿y Mando está bien? Parece que Robert ha caído Mando ha caído Mando global Y Robert también cayó Y Termi también ha caído Vale, voy a poner comunicaciones con Mando Creo que Mando está aquí a la derecha, ¿no? Charlie está en la posición designada Tenemos edificaciones a nuestra derecha Avanzarse en la posición almacén Aquí Bravo Nos vamos a abrir a la derecha, ¿vale? Chicos, al bosque, a la derecha Vámonos a nuestro punto Cuidado con la izquierda en la carretera Se alejaban muchos hombres a la izquierda ¿Vale? Uno ya en el bosque Cinco posición bosque Tres bosques Vale, señores Vamos a subir y alejarnos un poco 0, 8, 0 Hay unas rocas Vamos a buscar la protección de las rocas Y coger un poco de altura 0, 8, 0 ¿Qué numeración tenía? Uno, me ha inventado Venga, chicos Vamos A mi orden Variaréis rumbo A 4, 0 Por ahora mantener 0, 8, 0 Vamos a alejarnos un poco Visual de las rocas Vale, hay otras a la izquierda Vamos a variar a 0, 4, 0 Por detrás de las rocas Roger, varío 0, 4, 0 Una vez superadas Venta, avanzas a la posición Bravos estaba inmediato a la derecha Y ya que siguiera su mando Está avanzando a alinear Casi al objetivo 0, 4, 0 Cuando puedas Es que puede estar Y está entrando Desde la puerta Oeste Del complejo Vale Bravo está subiendo Para rodear Por la derecha Venga, buscamos Y mantengo un sendero Vale, no sé El sendero no nos lleva A donde queremos ir Seguimos en el rumbo Establecido 0, 4, 0 Venga, me faltan hombres detrás Uno, mantén Que me faltan dos hombres detrás Roger, mantengo Chicos Eh, pelote Me queda enganchada Con un árbol Y no sé dónde estáis A ver, busca el sendero Hacia 0, 4, 0 Busca el sendero Y párate en el sendero A lo mejor La has pasado ya Estoy con los tramos ¿Habéis pasado el sendero o no? Aquí, estáis aquí Volver atrás Sí que la habéis pasado Volver atrás Unos tramos Vuelve atrás Con Archer Uno, mantén que ahora voy Nos tramos Para atrás Recibido Recibido Ahora pues Articidio Encima no he tocado para él Bueno, vamos a por Nos tramos Nos tramos Nos tramos Se la acabo de ver aquí Aquí detrás tuyo Vamos, venga Para abajo Eh, oh, eh, oh No me oyes Nos tramos Nos tramos ¿Me oyes o no? Sí, te oigo así Estoy detrás tuyo Ah Venga, vamos ¿No ves que Archer es el que lleva la recortada? Seguirme Eh, sí, 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 yo llevo la copeta Uno, adelante Unos movimientos rumbo Unos movimientos rumbo De Charly Adelante Estamos así todos al Tiros Al oeste Entra, 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 cuidado Venga, chicos Hay que avanzar un poco rápido Recientemente y hacia el almacén Recibido bravo Hacia el almacén Señores Variación Rumbo Eh 3, 30 Descuidado Lo tenemos encima Y nos pueden ver Agachados Prevenidos Y buscar la protección De los árboles Porque en cualquier momento Nos disparan Ir bajando despacio Aliados en los maderos Aliados en los maderos dentro Hay aliados dentro En los maderos Tener cuidado Al otro lado de la nave también En nuestra dirección Tengo disparos a la derecha Es que tendríamos que irnos más lejos Tengo abatido a la derecha En la carretera Pero hay más, eh Estoy casi en la carretera Estoy en la carretera Eh, detrás de los árboles Túmate A la derecha nos están disparando Dentro de los árboles Eh, batido Uh, ha saltado por los él Vehículo enemigo acercándose Vehículo no artillado En lo alto de la colina Se aleja El vehículo se aleja Se aleja hacia la derecha Vale, ahí tenemos nuestra entrada Señores Dentro Pero a la derecha Está disparando alguien Desde el bosque Y no sé desde dónde Eh, Lima Podemos entrar ahora aquí Por la izquierda Perdón, estaba dos cuadras A la derecha En el bosque Hay alguien Disparando Venga, vamos a entrar Por la puerta Que tenemos delante Pegada a la carretera Pero hay que buscar Ese a la derecha Es que no lo veo Y no lo veo Charly, tome el almacenador blanco No sé si le he dado De estar detrás de un árbol Lo he visto arrastrarse O hay más Tejado de chapa, tejado de chapa Cuidado con el fuego amigo, chavales, cuidao Uy, recibimos fuego, en la chapa no se han dado En el bosque queda alguno a la derecha No me atrevo a entrar porque no hay una mierda Granada, granada Túmbate, ahora el humo se va a ir Tumbaros, tumbaros, tumbaros En el bosque puede haber alguien Yo antes he disparado uno y lo he herido seguro Pero no sé si hay más Sí, yo lo he visto también En rumbo 20 aproximadamente Está muerto ahí A la derecha Tengo unas cajas de municiones enemigas Bravo entrando por la parte norte Venga, adentro chicos Vamos, vamos al almacén Amenaza a tu derecha Apoyo con la puerta Apoyo con la puerta Hay amigos delante Abro Tenemos contactos todavía Por el norte Están dentro Vale, pues Por el este Este Dentro, señores Ha cubierto Estamos dentro del almacén Entrar Vamos a abrir bien la puerta Y cubriremos desde aquí En el bosque había un contacto, ¿no? En 120 aproximadamente Sí, he oído disparos ¿Pero lo habéis visto? ¿Lo habéis llegado a ver? Negativo 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 Eh, atención a todos Bravo y Charlie Dirigiros a los muros Este Que Artificios se van a encargar De poner carga Recibido Pero tenemos fuego En rumbo 120 Dentro del bosque No sabemos de dónde Buah, está dando aquí No sé dónde Es que está en medio del bosque Tío Y no lo veo Y además lejos, ¿eh? Me piden que los artificiales Que salgamos de aquí Al muro, señores Al muro este Pegados ¿Ven? ¿Concierto? Muro del perímetro De la base Este Vamos a descender un poco Por el muro A ver si localizamos A ese cabrón Abatidos, señores Abatidos Lo he visto Menor mal Por mi sombra He visto El que casi nos jode Es el de la ametralladora De aquí arriba Ya la vi Y mientras disparaba El de la ametralladora Y otro que había abajo Había otro Dentro del techo Que es el que me ha herido Esto está cerrado, ¿no? Aquí bravo Nos encontramos En el muro Sureste En la entrada Prácticamente En la entrada Estamos Prácticamente Venir aquí en la entrada Aquí Charlie Estamos en el muro Norte Todas las unidades Deben dirigirse Hacia el sur Para que detonemos Las cargas Y hagamos la extracción Vale, se va a realizar Los zapadores Los zapadores Vamos a utilizar Un vehículo Que hay en la base Porque Tenemos unidades Con cojera Recibido Hay otro vehículo Aquí en la entrada Sur Si quieres te lo acerco No, lo tenemos solucionado Ya vamos a A salir Alto y claro Alto y claro Audio de vehículo Están Están utilizando Los zapadores El vehículo enemigo Lo han capturado Porque tiene nombre Escojeando Mando ¿Nos vamos ya o qué? Si, pueden iniciar La extracción Hacia los vehículos No, no, no se ni cuándo Ni cómo Pues ahí ¿Pero estabas con nosotros? Si, si, si En los últimos tiros Estamos Vamos a proceder A detonar Al tirador del bosque Ha caído A la vez que lo estamos amatiendo Joder Puta Tío Le está disparando Todas las unidades Tiene Fuera aquí Fuera aquí El coche es amigo El coche es amigo Dios Que os lo he dicho Que el coche Utilizó un coche amigo Vámonos Por la carretera Corriendo Disparen a ese coche No disparen a ese vínculo Vamos a coger Una pica partillada Que hay en el complejo Para sacar A los hombres Que van cojos Recibido de artificeros No disparen a Una pica partillada Que va a salir No disparad A una pica partillada Acordaros que os lo he dicho Antes también Ahora viene otro vehículo ¿Vale? Que es amigo también Están utilizando Los hombres que cojean Venga Venga Está nuestro 113 Está un poco más adelante Y a la izquierda Apisó el vehículo Ok El nuestro Es el que está más cerca ¿Quién un disparo? Vale Sin miramientos Embarcamos Y comunico Que estamos listos Para partir Mando aquí Bravo Me recibe Adelante Bravo Aquí mando Bravo está en el vehículo Embarcando Y listos para partir Recibido Visual Una pachada Estaban procediendo A volver a los vehículos Los vehículos Los hombres 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 Recibido de Charly Recibido de Mandos Charly Vale Estamos todos a bordo Media vuelta El vehículo Sobre su propio eje Darle la vuelta Nada más Claro Estamos todos embarcados No hay nadie detrás En principio Estamos todos embarcados Vale Ahí manteniendo Esperamos que llegue La otra unidad Charly Imposición Llega Lo que hemos embarcado Recibido de Lima Conductor Volvemos a casa Final carretera Derecha Y luego todo el camino Recto Hasta la población Principal La segunda que te encontrarás Izquierda en el cruce Mírate el mapa Así Vamos Inicio de marcha Eso es Vale Vamos Vámonos 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 Voz Primera, derecha, derecha La A se empoblación al final, ¿vale? Así vio 100 metros 50 metros Izquierda y recto 50 metros Entrada a la vista Izquierda Izquierda no estoy muy rápido Al hangar principal lo tienes delante Este Sigue recto delante Grande Dark Sigue la carretera a la izquierda Derecha y acá adentro Derecha y acá adentro Bien. No, Charder Derecha Derecha Estoy a grabar De una nave Derecha Derecha Bueno pues ya estamos, vamos a ponernos aquí, buen trabajo chicos, un segundo. Actura realizada, no es más filoso.